La planta de pediatría del Hospital General Universitario de Castelló dispone desde hoy de una ambulancia eléctrica donada por Cruz Roja en Castellón. Este vehículo permitirá transportar a las niñas y niños ingresados al quirófano o a realizarse pruebas médicas, reduciendo así el estrés emocional que esta situación puede producirles. Si los tiquets hacen las cosas jugando, lo vean como un juego, como algo divertido y todos suponen menos estrés para ellos y las enfermedades se duran mucho mejor si no hay estrés. Con esta iniciativa intentamos suavizar la angustia que siente un niño que viene al hospital a operarse en el momento de entrar a quirófano. El acto de entrega ha contado con la presencia del gerente del Departamento de Salud de Castelló, Miguel Alcalde, la presidenta provincial de Cruz Roja, Omaira Serrano, la adjunta a la dirección de enfermería, Susana López, el jefe del servicio de pediatría, Ricardo Tosca y la referente de infancia hospitalizada en la organización sociosanitaria, Andrea González. Para Cruz Roja es una donación muy importante, va en la línea de la colaboración que ya mantenemos con el Hospital General a través de nuestro proyecto de infancia hospitalizada y también del proyecto de final de vida y soledad. Y aunque esto no sea una opción del todo visible o que cuesta más asociar, esto también es proteger a la infancia porque nos hace relativizar procesos hospitalarios que dejan de ser una situación traumática y que en cierto modo se convierte en un juego y esto también es garantizar sus derechos. Y esperamos poder seguir colaborando con estas iniciativas muchas más veces con el hospital. Se trata de un minicoche eléctrico que simula una ambulancia para infancia de entre 3 y 5 años y que puede ser conducido por el propio niño o por radiocontrol. Cuenta con sonido, iluminación y está rotulado con los logotipos y colores corporativos de la institución. Esta misma mañana los niños y niñas hospitalizadas ya han podido probar el vehículo por los pasillos de la planta junto al personal sanitario y voluntariado de Cruz Roja Juventud.